El pasado sábado, 28 de septiembre numerosos aficionados acudieron al Polideportivo de la Granja de Navia, para presenciar el debut del equipo femenino del Navia Parque Histórico. Donde este equipo jugaba su primer partido de fútbol sala en la que se disputaría el primer trofeo Martínez contra el Villa de Tineo Femenino, un partido donde al equipo local les pudo la presión de su primer partido y perdió por 0 a 8 que reflejaba la superioridad del equipo visitante. La segunda parte mejoraron un poco su juego, pero poco pudieron hacer contra un equipo que ya casi había resuelto el partido en la primera parte. Finalmente el Tineo se proclamaron vencedoras del primer trofeo Martínez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.